¡YEH! ¡Muy buenas a todos, señoritas y señoritas! Otro día más, otro vídeo más de Rainbow Six con Choy. ¡Choy! ¿Qué pasa? Vale, ¿qué vamos a hacer? Explícalo tú. Explica lo que hemos creado. Yo me voy a coger a... Vale, es ataque. Es ataque, sí. O sea, para empezar, vamos a hacer algún tipo de rush, ¿vale? Mira, vamos a jugar una cosa. Venga, me cojo montaña para ir al rush este. Vale, al rastreator, entonces. ¿Rastreator? Tú vas delante mío y yo lo que voy a hacer es investigar huellas con una lupa, como los detectives de los años a tomar por culo, ¿te acuerdas? La mítica de detective era con una lupita mirando al suelo para encontrar pistas, pues eso. ¡Rastreator, lo rastreato! Tal cual. Tal cual. Tal cual. Levente, 31, ¿le carga hoy o qué? Siempre hay alguien, tío. Tú te puedes gastar todo el dinero que quieras en un ordenador que después siempre vas a tener que esperar por alguien. Eso es así. Este juego es necesario, en otros no esperas, pero en este es necesario. Ya, ya, ya. Va a tener el pobre menos tiempo para moverse. Evidentemente, evidentemente. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Pero te acuerdas del Battlefield, por ejemplo? Que se notaba un huevo no tener el SSD. Lo que tardaba en cargar. Pues eso, sí, sí. Y también había que esperar. Es abajo, es abajo, abajo. Mira, a ver que no tengan a mira. Sí, sí, confirmo que es abajo. Y confirmo que veo que me matan en el dron. Tienen una caveira. Hija de puta. Tienen una caveira. Tienen una caveira. No la quieren. Un Capkan. ¿Qué más tienen? No veo que hayan venido a reforzar aquí, eh. A la sala de máquina. Ni veo que refuercen bombas. Bueno, sí, más o menos la tienen. Pero hay una que está sin reforzar entera. Y hay dos tíos dentro. Vale, el Mute está reforzando ahora. Está el Capkan también reforzando. Y nosotros estamos en donde coño estamos. Vamos, vamos a ver, ¿esto qué es? El culo. El culet. El culo del barco. Ah, no. El lateral. Más serio. Yo te sigo. ¿Tú tienes algo para abrir? ¿Cargas? Sí, carga. Podríamos ir por las máquinas directamente. ¿Quieres ir por las máquinas? Yo creo que es mejor. Venga, va. Son cuatro minutos de ronda, así que tampoco pasa nada. Nos da tiempo, Joy. Nos da tiempo. Diego. Vaya, vaya barazo que se ha gastado el chacal, ¿eh? ¿Verdad? ¿Han ido? Un tortazo con este torrenco en la cabeza. A ver. Abre ahí, hombre. Abriendo puertas. Vale, rastreador activado. ¿Hay huellas? En principio no veo huellas. Cuidado a la izquierda y derecha, rápido. Yo una visual, a ver si se coló la cabrera. Avanzo. Hay ventana de mira. Ahí. Cuidado. Cuidado a ver si se va a abrir. Voy a mirar arriba. Además, hay uno dentro, creo. ¿Ves algo ahí? ¿No veo huellas? No veo huellas. Aquí en máquinas no ha pasado nadie. Sube a control. Vamos a... Sube aquí, a ver. Aquí sigo sin ver huellas. Sigue a nadie. Sigo sin ver huellas. Tío, ¿qué pasa? Aquí nadie. Pasillo nadie. Bajamos aquí, a ver. Vale, ahí sí veo huellas. Y hay un mute que me está jodiendo. Ahí, en la ventanita del punto. ¿Puedes coger huellas? Desde aquí no. Estamos un poco lejos, creo. A ver. Dame a mirar. Yo creo que están metidos en punto, ¿eh? Menos caballeros. Sí, exacto. ¿Y allí está un pelín para adelante? No me dejas coger huellas porque hay un mute. ¡Tan cabrones! Aquí, aquí, aquí puedo, aquí puedo. Ahí va, ahí va. Mira, esa es. Localizada. Está ahí dentro, está ahí dentro. ¿Qué? Compañero. Pero, pero... ¡Uf! ¡No! Pero, ¿qué coño? Si se supone que tienes que aguantar el impacto, ¿cómo coño te mató? Vamos con cuidado, ¿eh? Pues nada, tío. Tanqueate las balas. Lo aguanto si entro recto a la puerta. Vale, no entraste recto, ¿no? Entra de lado. Donde está la carga, justo, ¿sabes? Vamos, me la suda, me la suda. Entro aquí. Vamos, compañero. Planta. Ya te doy la táctica. Marcamos a uno en una bomba que está solo. Y vamos a por el K-2 sin marcar. Correcto, te das cuenta tú también, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cabeira murió? ¿Dónde? Al principio, seguramente. Debe ser, porque... Ni me enteré, o sea... Bueno, vale, vale. Espero que sea abajo. Que espero que sea abajo. No salen de punto. No salen de punto. Nos están haciendo counter. Si es abajo... Bueno, da igual, en este mapa... Puede salir bien la chancamira, ¿eh? Y pongo una delante y una detrás. Y pones la torreta en... En el lado, para poder girar. Y me parece que te va a dar rango. A ver, a ver. ¿Cuánto tiene? ¿180 o un poco más? 180, creo que es. De todas formas, espero que no me metan un mochazo. Por delante, ¿sabes? Ah, sí. Tienes ahí el super mega cristal. Sí, ya. Pero antes hazme un mochazo con todo el escudo de la cara. No me digas cómo. A lo mejor por... No sé, tío. No sé. Cosas que... Yo sí que sí. Mira, aquí... Aquí se puede poner... Aquí, tío. Hacia el submarino. Y es que se puede poner otra atrás. Pero claro, no me puedo mover de un lado para otro. No, no, no. Ahí. La chancamira aquí. No me pongo yo a cobrir por otro lado. Le voy a poner... El centro, ¿no? Sí. Ahí, ahí, ahí. Oh, qué bonito. Y voy a poner un deployable... Aquí. Ahí, ahí, ahí. Oh, la visión. Diez segundos. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a jugar al QQ3. Pero pulse, quítate. Pulse. No hace pulse. Va, abre. No, 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 no. Esto, esto es así. Esto es así. Aquí estamos preparados. Ahí tiene que ser, ahí tiene que ser, ahí tiene que ser, abrir cristal. Surprise. Eso, eso es lo que va a ser. Espero que vengan por aquí, por favor. Que vengan por... Pues espérate. ¿Sabes lo que puedo hacer, a lo mejor? Están en las escaleras. Pa' usarlo. Sí, están las escaleras, pero... ¿Qué? 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 ¿Qué se debe? No sé, pero se lo rompo. Mirad, aquí puedo ver las escaleras. ¿Por qué se ve esto? Está arriba, claro. Si puede, sí. Pero tienes todavía. Hay uno arriba de la escalera ya, eh, creo. Voy a probar a ver si es verdad que está arriba. Sí, estaba arriba. La atravesadinha. Hay otro en la escalera. Alguien te está disparando. Sí, hay otro en la escalera. No veo bien, tío. No tengo suficiente ángulo. Toma. Muertas. Para que vuelvas. Hay otro, hay otro. Hay otro, eh. Estoy mirando, estoy mirando. Pulse no para de meterse delante. Toma. Qué guapo. Ahora pasa el sonido y todo. Eso está muy bien hecho, tío. Oh. Desde arriba, creo. Bueno, viene por detrás. Sí. Cubro yo. Cubro tú detrás, ¿vale? Vale, vale, vale. Yo sigo aquí apalancado. La mira chanca. O la chanca mira. Chanca mira era, ¿no? Eh... Chanca mira. Chanca mira, chanca mira. No. Era mira chanca. Era mira chanca. Mira chanca. No vamos a poner a joder, tío. Porque la A de mira se junta con la T de esta chanca. Mira chanca. Mira chanca. Mira chanca. Mira chanca. Mira chanca. No. ¿A dónde va mute? Creo que aquí ya no pinto nada. Es más, voy a hacer una cosa. Me planto aquí. Y así puedo mirar los dos lados. Bueno, el de la derecha no muy bien. Y el de la izquierda tampoco muy bien. Joder. Fracasado. A ver, ponedlo bien. Voy a irme un poco para atrás, a ver. Tomad por culo, tío. ¿Dónde está el malo? Vamos a ver. Vamos a ver, que le voy a tirar un T4. ¡Allí! Voy a poner el T4 a la mano. Venga, 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 venga. ¡Ting, ting, ting! Ting, ting, ting. ¡Ting, ting! ¡Oh! Sí tío, hostia puta, a ver, a ver, a ver, a ver, hola Hostia puta tío, rastreator, rastreator ahora, rastreator y la IQ voladora, la puta IQ voladora, tal cual eh Quería saludar, lo vino de cara eh, a ver el C4, le dio por la espalda y llegó así por la puerta Tú guapo, porque vi el cuerpo donde mismo lo viste tú, aunque hay veces que es diferente, en verdad, pero no sé Debe ser ya cuando está en el suelo la posición es diferente Pero lo vi volar, salí por la puerta como Vamos a crear escuelas con la mirachanca eh Sí, sí, a droneando va, acá abajo otra vez Otra vez tío El otro día en, cuando estábamos en el streaming, o sea, la de favela fue la polla tío, esta chanca con mira en favela Eso estuvo muy guay Uy, que he dejado un dronecito, sí, sí, la de favela fue clave Yo espoteo Están dron, eh, eh, están espoteando desde mi dron, no No, no, espoteé del mío, yo toda No, hay una que no fue mía Joder, aparecemos atrás de nuevo tío Bueno, pues con los tubos Venga va, activando rastreador Ábreme ahí la puerta Abriendo puerta Abriendo puerta también Detrás de ti No veo huellas Sin rastro de nadie Sector limpio Avanzando Si no hay huellas voy a dejar eso Tengo que ir de recto Allí hay una ventana Ya la vi ya A ver, huellas, huellas, no, no hay huellas Claro que aquí no hay ya huellas Ya tío, no hay Madre mía, que no ha salido del punto Le rompo, le rompo el eso de un culatazo Pues intentarlo, voy a ponerme aquí Aquí si hay huellas Espera, rompe, rompe, rompe la ventana Eh, hay uno aquí a la izquierda también Mira Estoy mirando a la izquierda Muero No hice ni por salir de ahí ¿Te diste cuenta tú también? Me he dado cuenta yo también Pero es que Oh, oh, oh A tu izquierda, Choy A tu izquierda Detrás de la máquina Bajándola Lo mataron, lo mataron Lo mataron, sí Fue el que había rastreado yo Por eso me cagué y me tumbé Cuidado con las trampas, eh Cuidado con las trampas Hola Pero si acaba de pasar por la cara de todo No puede ser Si me olvidé de un compañero Mirá ahí Uno no, había dos Mi madre, todavía no se han dado cuenta Ni dónde está Mira este, mira el otro Mira esto, tío Pero esto no puede ser verdad, tío Es que esto no puede ser verdad Y ganamos Hombre, que esperaba Pero, madre mía, tío Madre mía, rastreator Pues nada, eso ha sido todo Dale al like si me ha gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, Choy ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!